Ahora en este video conoceremos un poco más a un personaje que si en la vida real existiera nos caería muy mal e incluso iría a la cárcel, es ni más ni menos que Don Cangrejo de Bob Esponja. Él tiene un miedo de señores robots de acuerdo con el narrador del crustáceo cascarudo, esto es sin embargo una buena cosa, esto mantiene el equilibrio y el control de la tecnología. En un juego de preguntas de Bob Esponja en Nick.com se dice que el nombre de Don Cangrejo es Seymour, según la encuesta de visualización Don Cangrejo es el personaje principal menos favorito en la serie, Don Cangrejo imita la voz de Perlita perfectamente, hace que sus empleados en el crustáceo cascarudo le paguen por sus servicios, esto es un indicio de extorsión o a la estafa. Don Cangrejo también ha robado muchos artículos en toda la serie, Don Cangrejo paga a sus empleados por debajo del salario mínimo, Don Cangrejo puede respirar el aire como los cangrejos reales, como se ve de Krabby Party Dark Bikini Bottom, sin embargo el nombre Buckhead, Don Cangrejo parece que lleva un casco de aire como el de arenita. En Pequeño Libro Amarillo revela que Don Cangrejo tiene el pelo gris, la sal perjudica los ojos de Don Cangrejo a pesar de que es un animal de agua salada. En un episodio llamado The Google Artist, Don Cangrejo reveló tener oídos. Don Cangrejo odia la idea de tratar a sus empleados de manera justa, tanto que en un manual de condiciones de trabajo le dio la urticaria y la palabra tiempo extra, que esto lo horroriza astronómicamente. Don Cangrejo tiene tres mascotas, dos son sus bolsillos y el otro es un gusano, es tacaño hasta con su hija, vende billetes locos como dice en una comida vulgar, su cabeza es como un cajón de dinero como se dice en enredados en el tiempo y tiene una pequeña línea donde deposita su dinero o lo da a todos como en una comida vulgar. Se descubre en un episodio que Don Cangrejo no robó las cosas que tenía, se las habían regalado, a veces se va a su escuela y a veces va al crustáceo cascarudo. En un episodio dio todo su dinero para construir algo, la moneda perdida. En un episodio se descubre que su casa es de un abandonado bote. Regalame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima.